Ya muchachos, clase 3 del ramo de programación Java, vamos a ver algo puntual, en este caso vamos a ver el tema de los constructores, de los atributos privados, porque antes nosotros lo hacíamos como atributo público, y de los métodos, creo que eso vamos a ver, creo, a ver, vamos. Primero, los componentes de una clase son tres, nosotros teníamos como dos componentes, teníamos los atributos y los métodos, pero ahora se agrega uno que es el constructor, y vamos a ver qué es eso, ¿ya? Una clase de por sí debiese tener siempre estas tres partes, ya no solo lo hacíamos con dos y estábamos siempre muy felices, pero el tema es que no es hacer así ahora. Recuerden que los atributos son las características, los métodos son los comportamientos, las funciones que puede tener ese objeto. Entonces, en programación orientada a objetos, recuerden que Java es un lenguaje orientado a objetos, quiere decir que uno puede programar con objetos y con clases, es como llevar el tema de la vida real a lo que es programación, eso supone que debiese ser así. Entonces, un constructor es una subrutina cuya misión es inicializar un objeto, ¿y qué es? Inicializar un objeto es darle valores iniciales, eso es. En el constructor se asignan los valores iniciales a un nuevo objeto, y eso lo saqué de Wikipedia, ahí está tal cual. Así que el tema concursiva. El tema quizás no es que el profesor no copie, sino que si copia y no entiende lo que está ahí, ahí es el trabajo. Entonces, esa es la parte teórica de un constructor. Inicializan los atributos de un objeto, construyen un objeto, lo construyen. Ahora, fíjate que nosotros, en la main, vamos a tener dos objetos del tipo usuario, donde el new algo es el constructor, ahí yo llamo al constructor. Cuando yo digo new usuario, llamo al constructor, y fíjate que vamos a tener dos, uno vacío, uno vacío, y el otro con dato, y le entrego el nombre usuario y la password. Esa va a ser el usuario, va a tener un nombre usuario y una password. Entonces, la clase obviamente, el objeto, usu1, usu2, y el constructor está de este lado. Fíjate que aquí tiene cero parámetros, no le entrego nada. En cambio acá, tiene dos parámetros del tipo string. Eso es el constructor. Ahora, vamos a la clase usuario, porque eso es como se va a ver desde afuera. La clase usuario va a tener dos atributos, el nombre y el password. Nada más. Nombre y password. Y van a ser privados ahora. Mucha atención en eso. Nosotros lo dejamos público, para poder verlo desde afuera. O sea, poner usu1.nombre y le asignaba el nombre, usu1.password y le asignaba el password. Ahora vamos a tener los atributos privados, para ver una propiedad de los lenguajes que se llama encapsulación, que es encapsular su atributo y accederlo a través de métodos públicos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Después de eso, recuerda que estamos en la clase usuario. Después de eso, vamos a tener los constructores, que van a ser dos. Y cuando son dos constructores o más, se dice que el constructor está sobrecargado. O sea, que tiene el mismo nombre, pero lo que hace uno distinto de otro, son los parámetros que yo le entrego. O sea, arriba yo le entregué vacío, quiere decir que el nombre va a quedar con na y el password del 1 al 6. Eso ocurre cuando yo le llamo a ese constructor vacío. En cambio, cuando yo le entrego esos nombres, se los asigno a los atributos de arriba. ¿Y por qué la palabra this? La palabra this es para ver los atributos de esa clase y los métodos de esa clase. Entonces, como estos nombres son iguales, nombre y password, es necesario poner el this.nombre y el this.pass para asignarlo. Ahí están los constructores. Entonces, ¿cuándo se llama ese tema? Cuando aquí llamó al vacío. O sea, ese usuario 1 va a quedar con el dato nombre na y con el password del 1 al 6, el usu 1. En cambio, acá va a quedar con el password y el usuario que yo les dé. Obviamente, eso se puede leer desde el scan y todo ese tema, ¿ya? ¿Qué más? Pues aquí ya que los atributos los declaré como privados, debo ver la forma de acceder a ellos. Claro, porque los atributos son privados, no hay forma de verlos desde afuera de la clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? A través de métodos públicos. Y aquí entra el tema. Vamos a ver los atributos a través de métodos públicos. Recuerden que los métodos, muchachos, tienen tres partes. El tipo de acceso, el tipo de retorno y el nombre. Y los quizás parámetros. Entonces, para ver los atributos privados vamos a tener que hacer a través de métodos públicos. Por cada atributo nosotros tenemos dos. El nombre de usuario y la password. Por cada uno de ellos vamos a tener que tener dos métodos. Tanto para obtener el dato, o para poner un dato nuevo. Súper simple. Entonces, para acceder al atributo 1, que le vamos a llamar get, y para establecer un atributo set. Los nombres get y set son solo por conversión del código. O sea, no es que usted realmente va a poner get o si no el tema se cae. No. Puede poner cualquier cosa. Pero se usa get y set por convención de código. O sea, para un orden y para que todos lo podamos entender. ¿Dudaste ahí, muchachos? Yo sé que quizás es súper abstracto, pero cuando lo hagamos se va a hacer un poco más fácil. Se supone. Se supone. Recuerden que estamos en la clase usuario, ya, para que no se pierdan. Clase usuario. Vamos a obtener el nombre. Fíjate que dice public string get nombre y retorno el nombre. Súper simple. Es un método súper sencillo para acceder al nombre. Get nombre. O sea, obtener el nombre. Usted puede poner obtener nombre, ver nombre, visualizar el nombre, ya. Pero por convención get. Y el set es para establecer el nombre. O sea, yo digo public void porque no retorno ningún dato. Set nombre. Voy a establecer un nombre nuevo y le entrego el nombre. Un nombre nuevo y se lo asigno. Ese método va a ser para eso. Por si el nombre cambia. Entonces va a obtener por cada atributo estos dos métodos. Set y get. O get y set. Lo mismo que para la password. Obtener la password public string get pass. Return pass. Y public void set pass para, obviamente, reestablecer esa password o poner una nueva. Entonces, ¿por qué fue necesario hacer este tema de los métodos? Porque los atributos son privados. Nosotros los dejamos como públicos. Y el tema de poner atributos privados y accederlo a través de métodos públicos se llama encapsulación. Ese es el nombre técnico. Encapsulación. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ya voy a decir, ya voy a decir, ya creemos tres campos y vamos a encapsularlo. ¿Qué quiere decir? Que usted debe crear los get y set para esos tres atributos. Súper simple. Otro método que también quise ver de pasadita es el método toString. Que es muy importante. Nosotros vamos a usar ese método toString para convertir cualquier objeto a un string. Cualquiera. Entonces, fíjate que tiene override ahí y tiene public string toString. Y ese sí debe llamarse igual. ToString. Debe llamarse tal cual. Para los más avesados, el toString es un método de la clase object. Entonces, tengo que sobreescribirlo. Overwrite. ¿Sí? ¿Y qué le entrego yo? Cada vez que yo quiera mostrar un objeto completo, va a mostrar el nombre de guión y la password. Eso no es que quiere decir. Entonces, el método toString es para convertir un objeto completo en un string. ¿Y para qué lo voy a usar yo? Para poner system.out e imprimo los objetos completos. No. Le entrego el objeto completo. En ese momento, se llama a los toString de esa clase. O sea, muestra el nombre y la password, el nombre y la password. Eso es súper importante. Entonces, fíjate, yo creé los dos y mostré el usuario uno y el dos. Y mostró primero el uno. Lo mostró sin datos, porque yo no le he dado datos. Se asignaron automáticamente. Y el dos lo mostró con los datos que yo le di. O sea, estoy llamando a los constructores en ese momento. Listo. Eso es lo que diría hoy día, muchachos. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a realizar. Con red por O2. NetBeans. Ya. ¿Creen algún proyecto? Por favor. Estimados. Alumnos. Cualquiera. Muchachos. No sé cómo dicen. Cualquiera. ¿Quién tiene un conviviente? Cualquiera. Mira lo mismo. No sé si hay un conviviente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y mucha atención. Si ustedes ven la clase usuario. La que yo hice para la PPT. Quedó ahí, mira. La que yo hice para la PPT quedó acá. Tiene atributos. Privados, muchachos. Privados. Tiene dos constructores. Uno sin parámetro. Y el otro con parámetro. Recuerden que los parámetros tienen un tipo y el nombre de ese parámetro. O sea, tú le puedes entregar un número, una letra, un string, lo que tú quieras. Le puedes entregar otro objeto, obviamente. Lo que tú quieras. Después de los constructores, tenemos los métodos get y set de cada uno. Get nombre, set nombre, get pass y set pass. Get para obtener, set para establecer o añadir un nuevo password o nombre. Y el método toString, que es un método de la clase object, que la estoy sobreescribiendo. Ese método. Y este tema de sobreescribir un método heredado, recibe otro nombre en lo que es lenguaje orientado a objetos. Recibe el nombre de polimorfismo. Quiere decir que el tuboString de una clase se llama igual que el de otra clase, pero no hace lo mismo. No hace lo mismo. O sea, tiene muchas formas polimorfismo. ¿Señor? Es que el polimorfismo se aplica cuando hay herencia. Ese es el tema. Ahora, aún no hemos visto que es herencia y todo, pero por ahora, para que quede acá grabado y usted lo escuche quizás cuando esté viendo. Con un... Ya, mejor no. Para que quede grabado, que eso se llama polimorfismo. No es que yo vaya a preguntar en la prueba qué es polimorfismo, qué es encapsulación, pero en algún futuro, cuando usted ya sepa más, va a decir, ¡Ah, nosotros vimos ese tema! Yo me acuerdo quizás, de la pura palabra, pero no me acuerdo. Listo. Ese fue el usuario, fíjate. Y la clase principal la hice en otro paquete. En otro paquete. Y, obviamente, creé a un usuario llamando al constructor vacío. O sea, en ese momento, se llamó a este tema de arriba. Y quedaron esos datos a ese objeto. O sea, quedó NA y 123456. En cambio, al usu 2, lo llamé con esos datos y quedó asignado. O sea, quedó guardado arriba. Ese es el tema. Por ende, yo mostré, fíjate acá, mostré el objeto completo. ¿Y por qué pude hacer eso? Porque al yo mostrar un objeto completo, lo que realmente pasa es que llama al método tu string. O sea, transforma ese objeto completo a una línea. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Yo dije que iba a mostrar el nombre y la pasta. Tú puedes mostrar lo que tú quieras. Entonces, si yo coloco play. Rápidamente, como caracteriza a NetBeans. Ahí está. Muestra. Fíjate que yo mostré el objeto completo. Y me mostró los datos que yo establecí en el 2 string. Entonces, este tema, quizás, como es tan enredado, lo dejé grabado para que usted lo pudiese ver una y otra vez. Una y otra vez. Así que, este video va a quedar hasta acá. Nosotros, obviamente, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer uno. Y voy a dar una guía. Ah, ya. Se puso. Fue un viejo pelado. Ya. Tonto. Ya. Detener. Detener.